Música 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 ¡Ay, yo sé qué voy a hacer con padre sin mi mujer! ¡Ay, yo sé qué voy a hacer con padre sin mi mujer! ¿Ahora quién hace la escena? ¿Ahora quién me va a planchar? ¿Ahora quién hace la escena? ¿Ahora quién me va a planchar? ¿Ahora quién lavamos trastes? ¿Y quién hace el ojo de mar? ¿Ahora quién lavamos trastes? ¿Otra quién hace el ojo de mar? ¡Ay, se fue! No sé por qué no vale, pero se fue ¡Ay, se fue! No sé por qué no vale, pero se fue Extrañaré sus ronquidos, su mal que Dios no me está Extrañaré sus ronquidos, su mal que Dios no me está Extrañaré su regalio, sus solpes y algo mal Extrañaré su regalio, sus solpes y algo mal ¡Ay, se fue! No sé por qué no vale, pero se fue ¡Ay, se fue! No sé por qué no vale, pero se fue Ay, 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 ¿qué voy a hacer, papá? Ay, 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 ¿qué es un mal y mujer? Ay, 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 que voy a hacer, papá, ay, 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 ella se fue mi mujer Ay, 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 ella se fue mi mujer Ay, 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 que voy a ser loba Ay, 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 que se fue mi mujer